Nicolás Mocardini, felicitaciones. Poleman del TC2000, marcando otra vez el ritmo en un escenario que te cae muy bien. Bueno, muchas gracias. Y la segunda consecutiva acá en Río Cuarto. Venimos a mitad de año y logramos hacer pole y ganar en lluvia. Así que bueno, eso demuestra también que siempre estamos muy bien en cualquier condición. Repetimos hoy la pole, así que bueno, vamos a trabajar para hacer una buena carrera de sprint, sumar algunos puntos, pero sobre todo lo importante que es la final. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la pole, más allá de los kilos que se tienen en el auto? Creo que vamos muy bien los kilos, en especial estos 20, 25 kilos que tengo, no influyeron tanto como me pasó en Buenos Aires, que eran 55 y en el rendimiento me costó mucho. Así que eso es importante, que no se sientan dando los kilos. Y después, bueno, el trabajo que hicimos en conjunto al ingeniero, se me rompió el motor en el entrenamiento, no pude probar casi nada. Así que pusimos otro, no sabíamos cómo iba a andar, si iba a ser mejor o peor. Y terminé metiendo la pole, así que bueno, la verdad que feliz. Pensando un poco en el panorama de lo que va a ser el resto del fin de semana, ¿cómo se mira el sprint? Porque ya los primeros puntos del fin de semana están en el bolsillo. Sí, sí, el sprint para sumar puntos, cuidando el auto, que esté entera para mañana. Pero bueno, creo que como te digo, lo más importante es la final de mañana, que de los puntos fuertes. Y bueno, por supuesto que si se da una victoria más sería muy bueno. Pensando en eso y también mirando un poco los kilos, no se miran tanto los kilos, más que nada en busca de una victoria más que te permita un buen control de puntos en la punta. Sí, sí, estando en la posición de privilegio, creo que como es la pole, no se mira absolutamente nada, los kilos nada, hay que ir a buscar ganar. Y después, bueno, los kilos que vienen, vienen en conjunto con puntos. Así que eso creo que es muy importante y después habrá que pelearla en la próxima fecha. Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, agradezco a todo el hambrejo de Racing y bueno, por supuesto a la familia de Sponsor.